Volviendo al tema de Jarabacoa, ya que mencionó el protocolo de la investigación, pero ya el protocolo de actuación de la gente de la policía en este caso de violencia de género, ¿no a simple vista no se nota alguna falla o falta a la hora de llevar a la misma víctima al lugar donde está denunciando que está siendo agredida? Tú sabes que todos los casos son particularmente diferentes, en contexto, en realidad y en lugar. Hay que analizar muchos aspectos de cada uno de los casos para determinar qué pudo haber fallado o qué no se tomó en cuenta. Según lo que me cuentan a mí, ya ellos venían saliendo de la casa y ya habían asegurado los niños que estaban dentro. Ellos fueron, por un llamado de la joven, a buscar los menores que estaban dentro para resguardarlos. Es decir, que hay muchos aspectos de un hecho en particular que hay que tomar en cuenta a fin de determinar qué pudo haber fallado o qué no se tomó en cuenta. ¿El individuo todavía está prófugo? Todavía está prófugo, todavía no se ha capturado, por lo que por estos medios le pedimos a que por el medio que le entienda prudente se presente para que responda por este hecho. ¿Se tiene información de si ya hubiese sido arrestado anteriormente por este mismo caso de violencia de género? En lo particularmente yo no tengo la información. Bueno, muchas gracias señores.